Ya somos algo especial No, no Todo el mundo tenía razón Eres un Joto, Naruto Existe talento en Discord mucho más allá de las lolis y voces Personas que pueden imitar las voces haciéndolo prácticamente idéntico Y por esto, a venido de ustedes El día de hoy les presento Imitando voces en Discord número 1 ¿Qué onda Natalán? Misa ¿Cómo estás Capitán Gato? ¿Cómo estás Capitán Gato? ¿Cómo estás Capitán Gato? ¿Qué onda Natalán? Tengo algo muy importante que decirles Ha ocurrido algo Tengo un pan muy preciado Desde hace muchísimo tiempo En plan, llevo 5 años cuidando este pan como si fuera mi hijo Mientras más viejo, más rico La cosa es que tengo este pan Y se lo quiero dar a uno de ustedes, pero no sé a quién ¿A mí? ¿O qué? Voy a dejarlo en medio Y ustedes decidan quién se lo queda A ver, mis amigos Espera, espera, déjame hablar Tú ganas más dinero, puedes comprar un pan y añejarlo Yo no ¡Es mío, güey! ¡Yo quiero ese pan, güey! ¡Güey! ¡Compro mamadas en Facebook, güey! Lo tuyo es comprarlo, lo mío es lo gratis Porque soy pobre Pobre Hay que ser sinceros Entre este pan, yo soy el mejor merecedor No, güey Soy yo, güey No, ¿sabes qué? Mejor comete un maíz No, güey, tú come tu... Pero... Agarro el pan A la verga No, güey Asterisco, toma el pan, asterisco Asterisco, un potadón Yo voy a hacer un sándwich, güey No, güey Yo cocino mejor que tú ¿Te has visto cocinar en mis videos? ¡Cállase! No, es tu madre, es mi pan, es mi pan Me comien vinagre, güey No, ay, no Pues... Pareces un chile añejo Toma Tú, tú, tú pareces un... Un p... Un zapato Ahí, listo, reinchotado Un plátano, güey Tú, tú, una oreja de viejo No, y tú eres... Tú eres... Doble Tú eres... Una salchicha, güey Terminen siendo novios Bueno, bueno Lo partimos en la mitad ¿Quieres ser mi novio? Hay que partir la mitad del pan, del pan, güey Ay, sí, la mitad del pan Y si quieres, podemos verlo en una película Sí, güey Eh, la de... 50 sobras de gay A huevo, a huevos Y nunca la he visto Sería perfecto Yo vamos a Capitán, me encantó Sí, sí, si quieres Pero... Vamos a hacer la batalla de rap Entre Clarence y el hermano... Hermano de Yorel ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien Sí, todo bien Me encantaría poder decir todo bien Sin embargo, el día de hoy Tenemos programado una batalla de rap Entre el señor Clarence Y el señor... Hermano de Yorel ¡Yo, diablo! Oye, yo me llamo Clarence Si ya estoy vestido Tú no tienes ropa Estás de nutrido Eh, yo soy el Margarine Me gusta ¿Qué pasó? ¡Poner no les lo rap! Pues qué, me doy Me doy por vencido, ¿ah? ¡No, diablo! ¡Qué fácil! Como tu hermana Ok, no será una batalla de rap Una pelea por una tontería En plan, a uno de ustedes dos Se le cayó una papita al suelo Y están culpando al otro Eh, oye, Clarence ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sabías? Me tiraste una papita en el pie Me la quería comer Y tú la agarraste ¡Yo, diablo, tío! Me se me cayó Pedazos inútil Para casado Oye, pero Tú tienes tus papas Y yo tengo mis papas No, no Es mía, no Cállate, Inver Se me cae a mí Porque es mía No es tuya Pero no importa Se cayó en mi pie Se cayó en mi pie ¿Qué importa? Tu mamás a mi cama Y aún sigue siendo tu madre No Hola Ay, Dross ¿Qué pasa, nene? ¿Cuánto tiempo, cariño? ¿Cómo anda, Inver? Dross, Dross ¿Te da miedo? ¿Te da miedo algo? Claro ¿Qué te da miedo? Las empanadas ¿Me puedes hacer un traje, por favor? Claro, cariño Eso me lo dedico, nene Yo quiero con capa No, tiene que ser sin capa Si no me lo haces con capa Házmelo con un culo bien sexy Pero El culito de Capitán Gato es el mejor Pero También tengo tanga Si quieres, nene Ah, bueno Esto nos pregunta rápida ¿Quién de Edna y Zoe Te da más miedo? Tienen que contar una historia Ok, cada una cuenta una historia En menos de 10 segundos Alguna de ustedes Me puede perturbar Una vez yo estaba ahí En el parque Y de la nena vino Es real Y me dijo Parece una loli Y le dije Ay, nene Yo te voy a contar la historia De una vieja Se me erizaron las nalgas Cuando iba con el astigar Esa vieja que se aparece en la carretera Me apareció a mi, nene Y... Yo te hago unas angas hermosas Ah, bueno, entonces Edna What the fuck ¿Por qué de divorcio? Pero, Naruto Aléjate Existe algo llamado Espacio personal Pero, Naruto Él es la persona especial para mí Es lo mismo Que me dijo Sakura En Shikudan Y no le cree Mejor le creo a Sasuke Con él sí Ya me besé Y eso Pero Ya somos algo especial No, no Todo el mundo tenía razón Eres un Hoto Naruto ¿Por qué? Ya no tiene que verlo Sí, soy un Hoto Pero al menos No soy norteño Como tú Al menos Nadie es un furro Como tú A ese furro Le caen más pretendientes Hombres y mujeres Caen ante mis pies Por favor, Hinata Ya, basta Me quiero ir con Sasuke Pero, Naruto Estoy embarazada de Sasuke Pero Tiempo Ah, Capitán Gato What the fuck ¿Tienes mujer? Yo, ah, ah Sí Y soy yo Obviamente no me cambiaría Por nadie Por nadie, mi amor Ahora, bésame Bésame, Capitán Gato Yo sé que quieres Ay, 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 ay Daruto, Daruto Sé que quieres probar Mis nueve colas Yo ya di Yo tengo dos Hoy no sé qué le pasa A ese Clarence Creo que está un poco Sí, tú eres de Karen Hoy, gracias Un placer Yo vine aquí A parir al culo Porque eres un farto Y pues yo soy el verdadero Oye, no Tú no eres Y el culo rono Pero no entiendo nada Hoy sí Tú no tienes que entender nada Pues solamente somos dos Clarence Hablando de cosas De Clarence Y todo eso Sí, exacto Como una colección de ranas Todo diablos Hoy solamente no tengo Colecciones de ranas También tengo una gallina Llamada Claudio Es como el gallo Claudio Pero solamente que este Se llama Claudio Cayo Oye, sí Creo que fue demasiada coca Tico, como Pero Espera, ¿tienes coca? Pero Yo sí, demasiado Mira No, diablos Oye, comparte Chico Eso no es solo para ti No, diablos A ver, mi turno Oye, hasta allá No te estás dejando Con mucho moco A ver, mi turno Oye, Clarence Lo que amaste Oye, ya estoy viendo A Chad volando Oye, madre Que desde ahí Madre Ya veo a Zumos Con dos caras Ya estoy Y todo otro Oye, diablos Pero Pero si los dos Nos amamos Kakaroto Pero ni te lo he dicho Insecto Pero Yo te amo Vegeta Yo te amo más Kakaroto Yo sé que peleamos mucho Pero Qué rico Cuando Pero La verdad Es que me gusta más La plana de mí ¿Cómo te atreves? Te supones que estabas conmigo Insecto Ya no quiero estar más contigo Vegeta Pero siempre practicamos El Kameha Sutra ¿Cómo puede ser posible? Ayer me estaban diciendo Que te hiciera la Con colgaste Y ahora me dices Que me gusta Milk Es que Andaba horny Kakaroto ¿Cómo me puedes tratar Como un juguete? Así soy yo Vegeta Mira Kakaroto A mí no me la haces Tú eres bien Malita Bueno Kakaroto Ya cállate Te voy a pegar Una cachetada Pinche Te voy a hacer Un resplandor final Por el Que te va a hacer sangrar Te voy a matar Con las esferas Del dragón Vegeta Ay sí Dale Kakaroto Se me antoja Oye Kakaroto Ya que volvimos A reconciliarnos La verdad es que También te quería decir algo Dímelo Ayer La vez pasada Me paracetamol Pero no se me curó El dolor Y es que Kakaroto Por favor Ven y sana Mi dolor ¿Quién es la cura De este amor? Estás así Porque Bulma Te dejó ¿Verdad Vegeta? Kakaroto Ya no aguanto Por favor Vamos nena Por el poder del amor Mandy Y antes que llegue El culo grueso Digo el puro hueso Mandy Quiero que tengas El mejor amigo Del hermano de Yorel Hola hermano de Yorel Hola ¿Cómo estás? Estoy bien nena Oh que bien Mi nombre es Irving Para servirte Les voy a presentar A una amiga Y quiero que la conquisten Tienen dos minutos En dos minutos Solamente me hacen falta Diez segundos Para poder conquistar A esta nena Oye nena ¿No te gustaría ir a mi casa A ver un maratón De los dibujitos animados De las nueve? Ok arrímate No me entiendo ni Pero bueno Igual me desprendes nena Eres como las waifus Que tengo en mi pared Oh si Ya quisiera el wifi Para conectarme a tu red Oye y si te traigo A un amigo Que se llama Baymax Tal vez si hagan click Hola Yo soy Baymax Tu asistente médico personal Hola Google Buenas Baymax Lamentas perdiste todo tan mal No hace falta Disculpas No tengo sentimientos Así que no me has herido Lo siento A mi me gusta Tiene dialecta Hola amigos Otra vez ¿Sabes que pasa Goku? ¿Qué pasó? Estos dos son unos asesinos Y se acaba de matar a un abuelo Y Edna ha sobrevido Tanto tiempo Que ha matado a otras personas Para quedarse aquí Tienes que elegir a quien de los dos Matas Wey A mi no me mates wey Yo te amo wey Cariño Yo veo todas tus series Tienes 30 segundos para elegir a quien matas Goku Wey Yo te amo Goku Yo te amo 15 segundos I'm a last girl fantastic Mamón Tienen un minuto para matarlo Uuuu Pisa sinfonía Contemos nuestras fuerzas Sí, hay que hacerlo Uuuu A este mono verde ¿A quién le dices mono verde? Uuuu Uuuu ¿Qué eres tan corto? ¿Qué eres el mono pendejo? ¿Qué eres el mono pendejo? ¡Cámonos! ¡Cámonos! Se llama es real ¿Te he visto de que lo hagan reír? Uuuu Ay, chamaco perro Tonta rubia ¿Cómo no te ríes? Chamaco tófilo La risa es lo más contagioso Ay, te puedes reír porque Ay, honder No se podía bañar Y es que Me te lo tocaba la tula Pues no se le movía nada ¿Por qué no tiene? ¡Ja! Ay, nena ¿Qué es eso? Yo no te la puedo enseñar Es como mi nariz Un poco más chiquita ¿Por qué no me mire? ¡Ja! Ay, qué triste mi vida Ay, cariño Yo te voy a contar un chiste Un chiste de dioses Nena ¿Para qué te ríes un poco? Ay, me encantan los chistes A ver, me voy a sentar aquí como indio Y me pongo a escuchar ¿Sabes lo que le pasa Al hierro cuando se oxida? ¡Ah! Ay, no sé lo que le pasa A ver, ¿qué le pasa? Pone feo Pero Ay, se ríe Al cariño Eso da Lo siento, lo siento Yo le voy al shitposting Antes de irme Quiero mandarle un saludo a El Matthew DJ Markzo Nas Rigam Bay Víctor Fratelo Nil Hus Y a las demás personas Que se dieron por tan solo Un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!